Un ciudadano increpó al expresidente Felipe Calderón, y le reclamó las políticas implementadas durante su administración. La grabación muestra a Calderón Hinojosa afuera de un restaurante en Coyoacán, de acuerdo con el usuario que subió el video. Calderón arriba al restaurante acompañado por su equipo de seguridad y dentro del local, un hombre le reclama por empobrecer a la población del país y por generar un ambiente de violencia con su lucha contra el crimen organizado. Por eso vienes con guarugas, empobrecizas a la gente, generaste la violencia contra el narcotráfico, ¡cretino! ¡Gracias! ¡Gracias!